Paulina, Nicol y Micaela hacen un gran equipo. Dicen que entre más unidas, más fuertes se sienten. Paulina, de 40 años, es la jefa de este pequeño hogar. Nos cuenta que desde que su esposo no está, ha tenido que tomar las riendas de la casa. Y es que lo tiene claro. Su principal objetivo es hacer de sus hijas unas mujeres invencibles. Tienen que ser mujeres que, a pesar de las cosas difíciles que les toque pasar, tienen que continuar y no se tienen que rendir. Todos los días, ella se toma el tiempo para jugar con sus pequeñas y conmigo, su hijo de cuatro patas. El ejercicio tampoco puede faltar en la rutina de Paulina, quien a la par se dedica a entrevistar una vez por semana a mujeres valientes como ella, en su programa digital Mamá a Todo Terreno. En apenas cinco días, el coronavirus le arrebató a Paulina a las personas más importantes de su vida. Su padre, madre, esposo y hermano. Pero sabe que mientras estén en sus pensamientos, vivirán eternamente. Nunca quise que la gente sienta pena o yo victimizarme por lo que me pasó. Más bien, en vez de quejarme, lo que tengo que hacer es continuar y seguir, porque por algo estoy aquí, o sea, por algo sobreviví a este virus que fue tan letal y que se llevó tanta gente importante para mí. La vida sigue, nos dice Paulina. Y es que las obligaciones por cumplir son muchas. Y si se preguntan de dónde esta admirable mujer obtiene toda esta fortaleza frente a las adversidades que la vida puso en su camino, Nicole y Micaela, sus hijas, son la respuesta. Día a día, Paulina encuentra en ellas sus ganas de no claudicar, porque esta mamá a Todo Terreno está consciente que la lucha sigue. María de los Ángeles Randón, 24 Horas. María de los Ángeles Randón, 24 Horas